Música Eres un corazón, un corazón de una mujer Dese que lurga el amor y con el tiempo se echa a perder Ya te largaste a volarte, puedes marcharte sin use de amor Tu corazón desencontra, bueno más una mala ilusión Ya que te echaste a perder, gorda mujer de mozura Eso es lo que poco dura, en tu camino tan breve Y si te llega pa' allá y nunca encuentres cariño Eso te puedo apostar, vas a querer estar conmigo Música Dese que lurga el amor y con el tiempo se echa a perder Ya te largaste a volarte, puedes marcharte sin use de amor Tu corazón desencontra, bueno más una mala ilusión Ya que te echaste a perder, gorda mujer de mozura Eso es lo que poco dura, en tu camino tan breve Y si te llega pa' allá y nunca encuentres cariño Eso te puedo apostar, vas a querer estar conmigo Música 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 Música